Gracias Carolina, Francia y los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes. Ahora sí yo les voy a pedir que me pongan a Barbecue ahí. Carolina, póngame a Barbecue. Exacto, miren ese caballero que ustedes ven ahí. Es Barbecue. Es Barbecue, ese es el jefe de la pandilla. Barbecue. Sí, que tiene, le dicen Barbecue porque sería bueno que se vaya comprando una salsa. Bueno. Porque es posible que tenga candela. No, porque bastante gente le ha dado candela. Y le va a seguir dando candela. Ese señor es el que tiene en zozobra, digamos, ese es el jefe de la pandilla que ha puesto en amenaza al, si se puede llamar gobierno, haitiano, y le ha dado un ultimátum. O renuncian, o yo mato los, lo, lo, lo. Entonces, indudablemente que el tema haitiano se ha ido complicando con, con, al pasar de los días. Precisamente porque, yo recuerdo que en una ocasión hacía un comentario y decía que Haití era un grupo de gente. O sea, Haití es una nación, es un conjunto de ciudadanos, de personas, donde no hay ninguna institucionalidad, donde no hay ninguna, ningún estado estructurado. Y eso ha dado lugar, eso da lugar a que mucha gente, y aventureros de la talla de este barbecue o barbacú, barbacú, ¿qué se llama? Barbacú. Bueno, dicen barbecue porque es más, es más cómodo para nosotros decirlo. Entonces, esos aventureros pescan en mar revuelto. En Haití, por supuesto, hay un mar revuelto. Ahora, la preocupación que tengo básicamente con el tema haitiano es la forma como, como se ha estado manejando la información y el mismo tema en la República Dominicana. Miren, veo mucha gente hablando, incluso vi un tuit esta mañana que me dio una cierta grima porque es una muchacha dominicana que dice que ella tiene temor de que un día se despierte a medianoche con que los haitianos de aquí y una banda que entre de allá está masacrando al pueblo dominicano. Una cosa que no tiene sentido lógico. O sea, nosotros no podemos entrar en pánico. No podemos entrar en pánico, señores. La situación de Haití es una situación controlable incluso y probablemente quedará controlada en poco tiempo porque ya hay un contingente norteamericano que está pendiente y ellos, los americanos no tienen empacho para meterse en una nación y acabar con todo. Tipo, tipo el emperador Julio César romano, el emperador romano Julio César, vine, vi y vencí. Entonces, eso no es, y además, además, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano a la cabeza del cual está el presidente de la República, Luis Aminader, está muy pendiente de la situación y de la crisis y ha estado manejando la crisis con un control extremadamente interesante, sumamente importante y sumamente interesante la forma como se ha estado manejando la crisis que está ocurriendo en Haití, que de alguna manera afecta a la frontera y que aquí, producto de que tenemos una gran cantidad, lo que pasa es que mucha gente cree que estos haitianos que están aquí son una quinta columna de los que están allá. O sea, no necesariamente es así. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de esos haitianos que están aquí, están aquí hace tiempo. Y no, y escapando de esa situación. Exactamente, y escapando de esa situación. Eso sí es bueno que tú lo aclaras. Sí. De que no se trata, que el Estado Dominicano está actuando para producir efecto en la población haitiana que ha tenido que salir de allá y que se encuentra aquí. Ese ciudadano no es el culpable. Ellos son víctimas de esa situación y es una cúpula que se dirige allí, dividida en sectores criminales que operan distintos tipos de operaciones que son proscritas en cualquier país, como el tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas. Es decir, que es peligroso y la frontera haitiana con República Dominicana es débil si no ponemos los controles. Pero no por lo que los haitianos de buena fe, de necesidad, que están mal pasando allá, que están aquí. Esa población de haitianos que están aquí, a mí se me parece a la población de dominicanos que hay en Puerto Rico, que era la que llegaba en Yola, que se iba huyéndole a la situación económica, no política. La misma que hay en Venezuela, cuando Venezuela estaba en su apogeo, dominicanos, que hoy entonces nosotros damos advergue porque Venezuela dio advergue a nuestro padre de la patria. Que andan precisamente, lo que andan es buscando una mejor calidad de vida en términos económicos. Incluso el hecho del aumento de la, me imagino que ya las remesas han reducido producto de la situación, pero en una ocasión las remesas que llegaban de la República Dominicana a Haití eran bastante importantes, llegaron a ser muy importantes. Y eso es señal de que esos haitianos que están aquí vienen a trabajar. Independientemente de lo que usted pudiera opinar con relación a que si les quitan el trabajo a uno o a otro. Entonces, no hay temores con eso. Eso es lo que aparenta. Eso es lo que aparenta de hecho. Los haitianos que están aquí, usted lo ve, muy pocos de ellos metidos en delincuencia, metidos en delitos. Los hay que han hecho atracos, que han matado, incluso muchas veces han matado nacionales de su propio país, o sea, sus compatriotas, y caen presos porque cometieron un delito en la República Dominicana. Pero cuando usted va a las cárceles, usted se da cuenta que la población carcelaria haitiana es muy bajita. Lo mismo que pasa con la criminalidad femenina entre nosotros, que es muy baja también. Pero bueno, la cuestión es que no hay por qué preocuparse por ese aspecto. La frontera, de alguna manera, está vigilada de manera adecuada. Y lo que da la impresión que tenemos, producto de las medidas que se han tomado, es que el presidente Luis Javier Adel se está tomando muy en serio el tema. Tan en serio se está tomando el tema que le está pidiendo opinión a otros poderes fácticos que hay en la República Dominicana. Se ha confirmado. Religiosos, políticos, religiosos, políticos, gente de la sociedad civil. Y para el lunes se tiene una gran reunión donde la cabeza política de la República, me imagino que estarán ahí gente como Hipólito Mejía, gente como Leonel Fernández, estarán ahí gente como el expresidente Medina o el secretario general de la organización política del Partido de la Liberación Dominicana, etcétera. Porque la idea es recibir información, recibir de alguna manera opinión de cómo ven y visualiza la crisis cada entidad nacional para entonces tomar los correctivos de lugar. Lo que quiere decir que yo pienso que no hay que temerse, no hay que temerle a quien debía de tener temor ahora en este momento de Barbecue o Barbecue. Sí, porque son los objetivos, me imagino, para resolver el problema. Se ha convertido en un objetivo de los norteamericanos y eso es peligroso. Y realmente no se debe negociar con bandas. El Estado, es decir, cuando hablamos de que República Dominicana tiene que tener un comportamiento frente a aquel Estado y nosotros necesitamos respeto, que a nosotros se nos trate como un verdadero Estado, no que nos traten como si fuéramos cualquier cosa. Miren, por otro lado, déjenme un par de minutos para terminar este comentario. Miren, por otro lado me preocupa un aspecto. Me preocupa lo siguiente y es el Código Penal Dominicano. Yo siento, yo siento que en las comisiones, en la misma sociedad, sobre todo las ONG que están detrás en pro o en contra de uno u otro tema, están tomando el tema del Código Penal como una forma de hacerlo una especie de arena de combate. Y es lamentable y peligroso que se tomen las discusiones del Código Penal como un asunto o como una arena de combate, un lugar donde se va a batallar, donde usted va a poner su opinión y yo la mía y ahí nos enfrentamos y nos decimos de todo. Yo pienso que el tema del Código Penal hay que verlo con más enjundia, hay que verlo con un poquito más allá de sus narices o de las narices, sencillamente porque es un tema de suma importancia. El Código Penal, la ley penal, es un mecanismo de control social. Ningún mecanismo de control social sobre el cual te están dando la oportunidad de discutir previo a su puesta en ejecución puede ser tomado a la ligera. Aquí hay una serie de discusiones pendejas que se están haciendo alrededor del Código y nos estamos perdiendo de la parte jurídica, de la parte teórica, de la parte dogmática del Código. Aquí nadie, absolutamente nadie, con relación al tema del Código, ha tratado los aspectos jurídicos científicos que la ley penal debe de tratar. Lo que se está discutiendo, ah no, que el asunto de que la pela, que si la pela, eso no tiene importancia, eso es una pendejada. El asunto del aborto, eso es otra pendejada que bien pudiera estar en una ley aparte y se acabó el relajo. Pero se están olvidando de cosas. Para ponerle un ejemplo, ya más adelante podemos tratar el tema un poquito más profundamente. Pero miren, le voy a poner un ejemplo breve. La tentativa de cualquier crimen es castigada como si fuera el crimen mismo, pero tiene una serie de características. Y en el Código Actual, el Código Actual define lo que es una tentativa. El proyecto del Código Penal que está circulando en la Cámara no define tentativa, solamente la menciona. La tentativa de crimen podrá ser considerada como el crimen mismo, pero no expliquen en qué consiste la tentativa. ¿Qué va a pasar? Que cuando el Código sea aprobado en esas condiciones, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos en los tribunales un caso de tentativa de homicidio, por ejemplo? ¿Vamos ahí a dónde? A determinar qué cosa es una tentativa. ¿Al pequeño Larus? Al Sistema de Naciones Unidas. Al pequeño Larus. O cualquier otra institución que quiera plantear lo que es la tentativa. Entonces, eso es dogmática penal y nadie la está tratando. Aquí nos estamos pasando por el forro, las cosas importantes del Código Penal y lo que estamos convirtiendo el Código es en una arena de combate, que no debe ser. Debíamos ser más inteligentes en el manejo profesional de una ley tan importante como la ley penal, que es una ley de control social. Muchas gracias. Bien, gracias Amado por tu comentario, correctamente.